Señoras y señores, me atrevo a decir que todos los paraguayos fanáticos del fútbol estamos ilusionados con la campaña que se está mandando en Newcastle de Miguelito Almirón en este año 2023. Ya que no solo significa tener un compatriotas entre los mejores equipos de la Premier, sino que significa tener a un paraguayo en la Champions League 2024. Así que hoy, para celebrar esto, vamos a repasar un poco quienes fueron los tres paraguayos que pudieron jugar una final de la máxima competición del viejo continente. Empezamos nuestro recorrido en 1966. En ese año aún se utilizaba el formato de la Copa de Campeones de Europa. Y no podía ser otro equipo que el eterno amor de esta competición, el Real Madrid. El equipo blanco contaba con la presencia del paraguayo Bautista Huero. El cancupeño debutó en Olimpia en el año 1950. Ocho años después dio el salto a Europa y se convirtió en jugador del Sevilla. Para luego, en el 1965, convertirse en jugador de la Casa Blanca y ganar la competición más importante del viejo continente. El extremo fue destacado de su equipo en esta competición, jugando nueve partidos y logrando marcar dos goles. Quedando así para siempre en la historia del Real Madrid y de la competición. Saltamos ocho años al futuro donde nos encontramos al mítico Domingo Venegas. El campeoteño hizo su debut en 1968 jugando para el Gumarelo. Lugar donde solamente jugó un año, ya que a la siguiente temporada el Atlético de Madrid se fijó en él y no dudó en llevárselo a España. En su primera temporada como colchonero pudo ganar la Copa de Primera División, pero el destino tenía algo más grande preparado para ello. Luego de fichar por el Mallorca y pasar por el Burgos Fútbol Club, en 1972 regresa el club de sus amores, el equipo colchonero. Y fue en la Copa de Campeones del año 1974 donde el mediocampista perdería la final contra el Bayern Múnich. El paraguayo registró dos goles en 13 partidos en esa edición de Copa. Y un dato más, Domingo Venegas formaría parte del plantel colchonero campeón de la Copa Intercontinental de 1974. Si te interesa saber cómo el Atlético de Madrid jugó una Copa Intercontinental sin haber ganado antes la Champions, te recomiendo suscribirte porque estaremos tratando ese tema en próximos videos. Y llegamos al año 2001 con el mítico Roque Luis Santa Cruz. El delantero paraguayo haría su debut en Olimpia para luego llegar al Bayern Múnich. En su primer año como jugador bávaro, las lesiones no le jugaron una buena pasada. Entonces, fue un jugador bastante irregular. Pese a esto, el máximo goleador de la selección paraguaya pudo jugar 6 partidos de Champions League. Normalmente ingresaba en el segundo tiempo como revulsivo. Estuvo presente en partidos históricos como la victoria contra el Manchester United, la semifinal contra el Real Madrid y, por supuesto, la final contra el Valencia. Ese mismo año, Roque Luis Santa Cruz también levantaría el Mundial de Cruz. Así llegamos al final de nuestro recorrido. Espero que dentro de poco podamos sumar un nombre más a esta lista. Y vos contame, ¿le tenés fe a Newcastle de Miguel Almirón para esta Champions 2024? Te estaré leyendo en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!